Desde la Delegación de Festejos se ha destacado el esfuerzo que el Ayuntamiento ha realizado este año por contar con mayor decoración navideña que dé ambiente a nuestra localidad, haciendo que el comercio local registre unos buenos datos en ventas. Una iluminación diferente y que está gustando mucho, unido a la colocación de unas mil flores de pascua son las principales características de esta apuesta por parte de la Concejalía de Fiestas. El Ayuntamiento está distribuyendo a lo largo de toda esta semana casi mil flores de Navidad que se están colocando en sus lugares habituales como Glorietas o Avenida, pero que también, al igual que la iluminación, está llegando a otros rincones más alejados del centro. El aumento considerable de macetas de Pascua y otras iniciativas como la Gran Bola de la Plaza del Ayuntamiento o la nevada que se espera para el viernes 29 de diciembre son algunas de las actividades más destacadas de este año promovidas por el consistorio para dichas fiestas. Se pide colaboración a los ciudadanos por respetar estos elementos ornamentales para que todos podamos disfrutar de unas fiestas llenas de colorido y luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!